Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Que duerme distracción, que dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Messi, Benito Yo te encontré en varios rascuños que te hicieron borrar Y otro amor, eso mejor lo que tú Voy a curarte el alma en duelo, voy a disfrarte conmigo Todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Y ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida Y ya vas a ver cómo avanzarán poco a 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 poco Y ya vas a ver cómo avanzarán poco a 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 ser feliz ya. Vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas ya. Vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sangre sobre el mar ya. Vas a ver cómo va sanando poco a poco tus heridas ya. Vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sangre sobre el mar.